La iniciativa Verificado 2018 es una herramienta de periodismo que permite a los ciudadanos estar enterados de forma veraz sobre las noticias e información que se generan en torno a los candidatos y las próximas elecciones del 1 de julio. Verificado 2018 es una iniciativa de periodismo colaborativo que se concentra en desmentir las noticias falsas del proceso electoral en México. Surge cuando nos damos cuenta, por un lado, que hay información falsa en redes, en medios, en diferentes ámbitos y que además la gente lo está compartiendo y está cuestionando, está preguntando sobre de dónde nace esa información, si algo es válido o no. Y como no es un fenómeno nuevo, no es exclusivo de México, vemos que ocurre en otros países, nosotros en Animal Político nos preguntamos qué podemos aportar para desmentir esta información falsa que circula y que de alguna manera también influye en el proceso electoral. Verificado 2018 nació gracias al trabajo de Animal Político, Newsweek en español, Popup Newsroom y Al Jazeera Plus español y retomando el proyecto Sabueso que en Animal Político habían desarrollado y puesto en práctica para verificar los discursos de algunos políticos y candidatos. Un poco lo que hicimos fue hacer una combinación de lo que ya teníamos con el Sabueso y otros proyectos que se han hecho en otros países. Existe Crosscheck en Francia, el Exxonand en Estados Unidos, en donde se unen diferentes medios, diferentes aliados, para poder hacer un proyecto mucho más grande de verificación de noticias, de verificación del discurso y también de involucramiento con el ciudadano para que ellos no solamente compartan la información que les hace dudar, sospechosa que les llega, sino que también de alguna forma se involucren en identificar esta clase de información probablemente falsa que les está llegando para que dejen de compartirla. Con más de 80 aliados en el proyecto, el objetivo de contrarrestar la propagación de noticias falsas a través de redes sociales ha resultado en el incremento de la calidad del discurso público y el rigor en el uso de los datos. Nos hemos unido una serie de medios para juntos desmentir esas noticias falsas que están circulando durante el proceso electoral y, entre todos, combatir la desinformación. Las noticias falsas circulan por todas las plataformas. Yo diría que el caldo de cultivo más propicio para las fake news es WhatsApp. Nosotros a lo que nos estamos enfrentando ahorita es al fenómeno de WhatsApp, que es una red social cerrada, en donde no podemos saber qué es lo que está pasando, con cuánta fuerza se está distribuyendo un mensaje y la campaña se está realizando en WhatsApp. Nosotros en Verifica 2018 tenemos un número de WhatsApp y los lectores que quieran que, pues, y mandarnos información o preguntarnos información de WhatsApp, se puede, ahí estamos también respondiendo. Verifica 2018 se está caracterizando, bueno, por dar hechos concretos lo que dicen los datos oficiales, más allá de suposiciones, más allá de opinólogos, más allá de opinión de cualquiera, sino lo que están diciendo los datos. Y es un poco el efecto que hemos tenido en los debates, ¿no? En el primer y el segundo debate que hemos hecho verificación, más allá de tener la nota de esto ocurrió en el debate, estos son los enfrentamientos, de esto dijeron, nosotros tenemos, le estamos dando a la gente la posibilidad de detener un día después del debate esto que dijo es mentira, esto que dijo no se puede realizar, esto que dijo no depende directamente de un presidente, sino depende del Congreso. O sea, un análisis mucho más profundo que, insisto, se basa en hechos, en datos y no en opinión. Siento que los ciudadanos necesitamos, sobre todo en procesos electorales como este tan polarizados, necesitamos información confiable, información que finalmente nos ayude a tomar la mejor decisión, que nos pinte por completo a los candidatos más allá de sus dichos, un periodismo que no se centre en los políticos y en lo que dicen los políticos, sino en cómo lo que dicen estos políticos influye en el ciudadano. Entonces siento que es muy valioso poder tener información explicada a ese nivel, explicada a nivel de a mi ciudadano cómo me afecta realmente lo que está ocurriendo en esta campaña electoral y lo que están diciendo y promoviendo los políticos.